Chile tenía tres provincias, las tres provincias eran no federalistas, pero sí tenían bastante independencia. Y fueron esas provincias las que en el fondo, que fue la provincia de Coquimbo y la provincia de Concepción, las que se opusieron férreamente a que San Martín fuera el director supremo. Y ahí asume O'Higgins en un ambiente bastante enrarecido políticamente. Claro, sin contar con todos los apoyos, además con esta mirada de prejuicio hacia él. Hacia él, tenía de hecho a toda la aristocracia chilena o criolla en contra. Y por eso una de sus primeras tareas como director supremo era abolir los títulos nobiliarios. ¿Por qué no tenía ninguno? Eso me imagino que tenía que haber sido una gía en cierta parte para todas. Terrible, pues. ¿Y cómo logró sortear O'Higgins eso? Porque hoy en día, hasta el día de hoy, si uno le mueve mucho la jaula a los que detentan el verdadero poder, tarde o temprano la teja te va a caer. Claro. ¿Cómo lo hizo en aquel entonces, cuando las cuestiones eran más despiadadas también? ¿No se andaban con remilgo a la hora de tomar determinaciones? Yo creo que en esto influyó mucho el gran apoyo que tenía de San Martín y el gran apoyo militar del ejército libertador que seguía en Chile. Si él no hubiese tenido ese respaldo, no habría tomado medidas como esa. ¿Tenía apoyo en las calles, en el pueblo de O'Higgins? Yo creo que sí, porque sería muy injusto decir que O'Higgins era repudiado por la gente. O'Higgins tenía apoyo, había mucha gente que lo reconocía, y tenía un apoyo popular en provincia, muy grande. Cuando digo popular me refiero a las clases más populares, porque lo sentían parte de él, de ellos. Los mapuches tenían muy buena opinión de O'Higgins. No hubo problemas con los mapuches durante el gobierno de O'Higgins, porque O'Higgins era, en el fondo, muchos caciques que estaban ahí, habían sido compañeros en el colegio franciscano con O'Higgins. Por eso decíamos que era tan relevante esa etapa de la formación de Bernardo O'Higgins para lo que vendría de ser. Claro. Ahora, cuando los mapuches se reunían con O'Higgins, O'Higgins le hablaba de Mapugungún, que para ellos era sumamente importante. Entonces, tuvo muy buenas relaciones con el pueblo mapuche, y también con las clases más desposeídas, con los campesinos, con los pequeños hacendados, no los grandes. Él tenía arraigo popular, porque sería muy injusto decir, no, no tenía ningún arraigo. Lo tenía y fuerte, pero fuerte en los primeros cuatro años de gobierno. Como ocurre con todos los gobernantes, porque empiezan cada vez con un pic alto de popularidad, después van de cayendo. Van de cayendo. Pero esa es más o menos la situación que vivió O'Higgins. Bernardo O'Higgins tiene esta infancia turbulenta, la educación que se le da en Europa, y luego regresa justamente a esta hacienda que le fue heredada tras la muerte de su padre, donde vive con su mamá. ¿Es una hacienda más o menos grande? Era una hacienda grande. Porque las cifras hablan de cuadras, como que cuesta... Cuesta imaginarse la cuadra, pero yo creo que sería una hacienda hoy día equivalente a unas 15.000 hectáreas. Ah, muy grande. Pero para la época no era tanto, Eduardo. Las haciendas ocupaban a veces provincias completas, sobre todo las haciendas jesuitas. Entonces, era una hacienda grande, pero no gigante. Estamos hablando de la hacienda de las canteras. Las canteras. Que estaba en Chillán. En Chillán. Y ahí él se vuelve a trabajar como... Como agricultor. Y cuando comienzan las primeras escaramuzas con los españoles, en el tiempo ya de los inicios de la reconquista, él ahí toma un papel más activo, y él apoya con campesinos y caballos la formación del menguado ejército patriota que combatió, digamos, en las primeras batallas de la independencia. Pero hubo un tiempo que él se dedicó exclusivamente a la hacienda y a la política. Claro, porque aquí él empieza su retiro político... Él ya era diputado. Exactamente. Como un asentado. Era una cosa común. Exactamente. Entonces él ya era diputado por Chillán, dueño de la hacienda de las canteras. Y después va variando esto, a formar ya las primeras milicias, con medios de su hacienda, y después ya deja la hacienda de lado y se dedica diseñadamente a la guerra de la independencia. ¿Qué es de cierto que al interior de la hacienda también se daba tiempo, maña, de transmitir estas ideas revolucionarias que le había, a su vez, enseñado Francisco de Miranda a él? Bueno, la hacienda de las canteras era un punto de tertulias de gente de Chillán, de Talca, incluso de gente de lo que es hasta Curicó, que viajaba y pasaba algunos días en la hacienda de las canteras, en las conversaciones, estas tertulias donde O'Higgins iba transmitiéndole todos estos ideales de independencia, pero no eran masivas, porque él tenía que elegir muy bien a la gente, porque todavía estaba bajo gobierno español. Pero sí, era un centro de tertulias la hacienda de las canteras, de gente que después fueron patriotas bastante destacados. Además, para aquel entonces ir a Chillán desde Talca, e incluso más desde Curicó, no era, hoy en día uno toma tres días a caballo. Claro, era un trayecto importante. Te Curicó a Chillán, las postas que iban, estos coches, digamos, que eran correos, se demoraban tres, cuatro días. Era tomar los buses día y partir, como se puede hacer hoy en día. Había que prepararse para aquí. Exacto, claro. Y ahí se daba el espacio para esta... Porque también aquí el proceso de la liberación de nuestro país pasa por las armas, como hemos visto, pero también por un difundir el porqué es importante separarnos, la ideología. De expresar a la gente de la importancia de ser libres y no de... Porque había muchos patriotas, entre comillas, que lo que querían era que, mientras estuviera preso el rey de España, esto no cayera en manos de Napoleón. Claro. Ah, pero después vuelto el rey al poder... Que es lo que origina la primera junta de gobierno. Le juraba fidelidad al rey. Entonces, claro, la primera junta de gobierno, todos ya sabemos y hemos tomado conciencia de que no marca la independencia de Chile. No sé si usted está de acuerdo, pero la primera junta de gobierno, el 18 de septiembre de 1810, en ningún momento dijo vamos a ser un país independiente. Y eso es bien especial porque acá en Chile, el 18 de septiembre, celebramos las fiestas de nuestra independencia. Claro. Gracias por ver el video.